hola qué tal este vídeo es acerca de mis compras de catálogo de abón y algunos regalitos que he recibido durante estos dos meses no los había grabado pero ahora lo hago el primer regalito es de la youtuber a viento azul que ya tiene su canal es una chica muy dinámica muy alegre tiene un canal precioso yo abajo les dejo en la cajita de información el link del canal de ella por si la quieren agregar o ver sus vídeos conocerla un poquito más es una chica muy linda ella hizo un sorteo y yo salí con este premio es una paleta de 15 correctores a 15 consider 6 es eclipse palette de costal essence esta es la paleta y yo a ella ya le había avisado que yo ya había recibido su regalo le di las gracias ella es muy cumplida hace sorteos y realmente si manda las cosas esta es la paleta si viene en este formato entonces es un plástico duro y así viene no viene con espejo estos son los correctores son en crema son 15 yo ya usé dos de ellos y la verdad salen muy buenos me gustaron pues este es uno de los regalitos algo así que no me gusta es que se mancha mucho por afuera cuando tú la la empiezas a usar así que hay que estarla limpiando y esta es la paleta que recibí muchas gracias a viento azul por el regalito está muy bonito y me va a servir mucho te lo agradezco el otro regalito fue de una amiga muy querida para mí ella no quiso que diera su nombre ella tiene un canal y me regaló esta bolsa porque ya viene mi cumpleaños es que me call reacción 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 es de reacción puntocom bueno si bien de la etiqueta me imagino que quito el precio viene así este tipo de de asa se tiene un broche magnético viene así ya la he usado viene con un cierre así no pesa no no mucho viene aquí con compartimiento para ponerle el celular otras cosas es muy muy amplia como pueden ver muy amplia y lo que más me gustó fue el color este color si tengo una pequeña de mar que es en este color un color mandarina podríamos decir con color mamel más bien un color mamel y así viene me gustó mucho la la bolsita y es a reacción yo no había visto esa marca si ustedes tienen algún bolso de ese tipo hágamelo saber qué tal salen pero gracias amiga por el regalito ya lo he mostrado y te agradezco respeto tú tu tu privacidad si no quieres quién fue pues está bien pero muchas gracias estoy enamorada de este bolso otra compra de la marca eibon son estas botas que yo sí se las recomendaría porque son suave suaves vienen así vienen bien calientitas por dentro viene amplia para las personas que sufrimos de pierna gordita todavía no las ha estrenado miren viene el papel aquí pero no sé si se alcance a ver no no se va a ver porque es en negro pero trae un un tipo de acolchonado por dentro no no se ve que es bien suave así es la suela es plástica son especiales para la nieve esto se moja y enseguida se seca son muy buenas me salieron en 27 dólares estaban en 30 y algo y las compré en 26.99 bueno casi los 27 están muy lindas no pesan nada se las recomiendo otras compras que yo hice de abón y que me llegaron así en esta bolsita porque ellos no utilizan caja ellos solamente la mandan en una bolsita claro que bien proté bien protegida son estas botas miren son largas se ven bien grandes pero son número 8 miren así yo soy 7 y medio pero por la calceta y todo que hay que ir bien protegido el pie me las compro número 8 y son así de largas están bonitas así en la suela y me encantaron se llama cushion work kit for a m solamente eso dice se llama whip and dry crew no se llaman botas genuinas y extensibles solamente dice eso dice que son muy ligeras viene aquí con una cosita de metal aquí y miren esto es stretch es stretch el material para que no te lastime yo como me compré una si la parte de atrás es lo que me lastima y estas son ideales para mí otra de las compras que hice fueron unos bolsos unos cloth monederos como se le pueda decir en otros países ya me había comprado anteriormente una en negro y ahora me compré esta en este color fuchsia miren viene así bien forradita viene forrada viene con un zipper aquí para las monedas y viene esto de aquí para los ID identificaciones tarjetas de crédito su precio es de 9.99 me encantó el color no tengo este color y no sé si les había comentado que en una ocasión quería un bolso grande de este color pero no me gusta el tipo de asa es muy corta me gustan largas el otro bolsito que compré carterita cloth es este me encantó es contra el agua es una tela tipo plástico viene así viene esto para las identificaciones así es por dentro se habla completamente aquí viene más para tu tarjeta de crédito no pesa nada nada viene aquí viene para sus con un cierre y esta la compré ideal para ir a la playa por si se moja o cualquier cosa uno no corre riesgo porque está bien protegido es vinil y me gustó la de el color aquí viene otro cierre para meter tal vez monedas o algo está muy bonita no recuerdo su precio si fue 5.99 o 6.99 pero vale la pena esto no se moja así que si tienen alguien que les venda miren aprovechen otra cosita que compré y por lo regular nunca muestro son cosas para la cocina pero esto me encantó es una monada es un gelador de papas nuevo que sacó Eibon y es de silicón déjenme ver porque viene bien apretado viene me encantó porque viene esto protegido para que no se corte uno después uno lo mete al cajón los niños van buscan viene bien protegido aquí tiene donde se pueda colgar aparte viene con un cepillito para lavar los vegetales verdad viene muy bueno y de aquí se agarra de esta parte o de esta parte así y puedes lavar esto es ideal para mi además se dobla y no ocupa mucho espacio es una de las cosas que me ha gustado el material es duro el color es muy bonito si me costó viene en especial creo que a 5.99 y tiene mucho yo ya había comprado otro y me encantó y compré otro para hacer un regalito y estoy encantada con esto pídalo también es muy bueno otra de las cosas que yo pedí por internet fue esto ya alguien se lo había comentado esto es una base de silicón para las uñas hay de muchos precios la mayoría de 8 dólares para arriba demasiado caros para mi esto de silicón un silicón muy flexible y eso es para poner el esmalte para evitar derrames esto me costó y les voy a dejar si encuentro el link todavía del vendedor creo que lo compré por ebay o por amazon no recuerdo creo que fue ebay y me costó 97 centavos algo así pero me tardó dos meses en llegar dos meses entonces esto tiene la función tú pones aquí el esmalte verdad lo pones aquí lo abres abres tu esmalte y te puedes pintar tus uñas la otra opción es acostar tu botellita tú lo acuestas así tiradito y lo mismo abres y te lo pones en la mesa y te empiezas a pintar tu uñita esto va acostadito así entonces eso hace que tengas libre la otra mano que usualmente agarramos el esmalte y nos empezamos a pintar pero a veces se nos riega el esmalte o es incómodo esto cuesta les digo que 97 centavos hay de precios depende el vendedor pero para mí esto está muy bien hay un tipo como como columpio no me recuerdo quien quien fue que lo encargó creo que fue esta niña Noemí González creo que ella lo mostró le costó un poco más caro 8.99 algo así pero yo ya había encargado este y dije bueno vamos a ver que tal me llegó apenas recién ayer y yo dije bueno hasta que llegó inclusive ya vi reportarlo como perdido pero me dijeron no es que está muy lento se está vendiendo mucho y es verdad porque ya estaban agotados el vendedor ya los tenía agotados así que por el precio está bastante bien inicialmente valían 4 dólares y los fueron rebajando y lo compré por 97 centavos otras compritas de abogón son estos Stralasting Lee Steinbaum que son tipo marcador este es el color raspberry por si les gusta y lo desean comprar este es el nombre raspberry viene así en este tipo de formato viene así y es un como si fuera un mayo marker un marcador miren es un color raspberry muy bonito muy bonito huele riquísimo y viene así esto me costó 5.99 pero en la campaña creo que 8 vienen puede escoger 5 labiales de cualquier tipo de la marca able por 20 dólares así que te saldrían a 4 dólares cada uno así que pueden aprovechar y comprar otro fue el ready red este no sé si enfoca si se alcance a ver ready red también en la misma presentación y esto pigmenta así es un poquito más bajo pero si es rojo color rojo otro color que escogí fue el berry berry bright que es este es la misma presentación y esto pinta así se parecen un poco pero ya puestos en los labios no trae bastante líquido así que no tienes que estar batallando y vamos a aprovechar las ofertas ahora que vienen a 5 labiales por 20 dólares de la compañía de de Avon pero del Forever que es por Paula Abul la diseñadora bueno viene así son estos lindos pendientes es un color azul aqua perfectamente es color azulito la piedrita creo que se ve mejor ahí es azul muy bonito me costaron solamente 10 dólares así así que si quieren pedirlo todavía están disponibles otra comprita que hice fueron de estos aretes color turquesa entre turquesa se ven moraditos en la cámara creo pero son color turquesa están preciosos también son de postecito son de muy buena calidad estos inicialmente valían 30 dólares y los rebajaron a solamente 10 dólares y fue ahí donde lo compré están muy bonitos otros aretes que compré fueron estos que también están en 10 dólares están rebajados estos solamente los venden online así que si quieren comprarlos se los venden ahí otra de las compras que hice fue este bronceador blush que viene así es de la marca elbonglow esta es la cajita es pink glow es el nombre y esto viene así en este color un color pink color pink déjenme quitarme un poquito miren un color precioso y este es el bronceador el bronceador casi no se ve pero si broncea se ve más oscura mi piel su precio fue de 5.99 también este es la persona que me vende me regaló esta muestra es una nueva mascarilla para la cara en la noche dice que es overnight hydrating mask un hidratante una mascarilla hidratante nocturna y esto dice que te ayuda mucho sobre todo para la piel reseca para esta época la voy a probar y vamos a ver que tal las cremas sanio me encantan son muy buenas otro bolsito que compre me costo 15 dólares es este trae un cierre aquí que es muy amplio otro otro cierre aquí donde te cabe bastantes cosas vienen varias divisiones y viene aquí para las tarjetas de crédito me gusta mucho es imitación piel no es piel original es muy liviana y lo que me encantó es que esto tiene muy largo eso da más con me siento más confortable con este tipo de bolsas me gustó el diseño y así viene por la parte de atrás otra comprita que hice de mar fueron estos guantes que vienen rebajados ahora están a 10 dólares el material es muy muy grueso para estas bajas temperaturas así que 10 dólares pagué por ellos el color es color vino y viene una bandana que esta me costó 6.99 creo que valía 15 algo así y viene rebajada entonces me pongo esto aparte mi gorro o solamente esto porque tengo el pelo muy largo tengo problemas para los gorros así que es ideal es muy buen material viene gruesísimo se la recomiendo y la última de mis compras es esta blusa que viene siendo así las mangas se pueden hacer tres cuartos hay unos botones aquí es una tela muy suave ahora viene solamente a 9.99 inicial venía creo que a 20 es una tela 100% algodón y el color es muy bonito bueno estas fueron todas mis compras de este mes febrero que se terminó así que se las comparto como siempre gracias por verme nos vemos para la próxima bye